La idea es trabajar sobre una nueva modalidad en cuanto a lo que son las ventas de entradas, tratando de aprovechar este tiempo que tenemos en hacer una muy buena venta anticipada y potenciar también lo que el año pasado ya comenzamos a trabajar, que es un nuevo diagrama, si se quiere, de la ubicación dentro del predio con ese patio de comida, del full track que se hizo el año pasado, que en general anduvo bastante bien, fue bien recibido por la gente, así que la idea es también potenciar esta forma, digamos, de ir revalorizando o poniendo en valor también la parte gastronómica como un atractivo más para el festival. Además de las tres noches del festival que habitualmente se viene trabajando año tras año, es agregar otras presentaciones artísticas antes de las tres noches del festival y posteriormente a las tres noches del festival con presentaciones artísticas relacionadas al cuarteto. Poder vender las entradas con mucho tiempo de anticipación y haber podido cerrar los artistas a un precio mucho más económico casi que diría temporada anterior a lo que va a valer el año que viene, nos permite lograr esto, poder vender las entradas a partir de septiembre, los primeros días de septiembre es la idea de arrancar la venta y a un precio promocional por darle un nombre y con las modalidades conocidas y nuevas modalidades que estamos trabajando para llegar a toda la población. El día de viernes una artista que hace dos años lo piden muchísimo, es Francisco Benítez, Benítez está bien o Benavides, Benítez, muy bien. Este chico ganó la voz argentina, está en la producción de Soledad Pastoruti, está trabajando para ella, además el fin de semana tuvo un show con ella misma, de otros artistas que también son muy pedidos que son los manceros santiagueños. Es decir, la noche del viernes vamos a tener a Francisco Benítez haciéndole previa de manceros santiagueños, más cuatro espacios artísticos locales que vamos, en diez días vamos a empezar a sumar y armar la divisa completa el día viernes. El día sábado, una artista que bueno, que anduvo muy bien el año pasado, la gente se quedó con más, una artista que aparte vía muy cerca, que acá me llamaría y es muy querido en esta zona, Fabricio Rodríguez, que Fabricio Rodríguez va a estar haciendo la previa de un artista que el año pasado no estuvo, estuvo el anteaño, que es el indio Lucio Rojas, que viene con una nueva presentación y un nuevo show, así que vamos a estar con el día sábado, teniendo a Fabricio en la previa, y al indio Rojas cerrando lo que va a ser la noche del sábado. Y el día domingo, en la noche del pueblo, vamos a tener por primera vez a Juan Abregú, Jojo Abregú, que es este violinista juqueño, que está, bueno, está en casi todos los festivales del país, una fiesta bien grande, la idea es que el domingo sea una gran fiesta, con una banda que también estuvo el año pasado, que nos gustó mucho su actuación, una banda muy accesible también en la participación del festival, que es la Caldejera, van a ser los dos grupos que van a estar el día domingo, con la entrada del ámbito para disfrutar la última noche del festival.